¿Cómo empuja esto? ¡Vaya bomba! ¿Que un coche pueda ofrecer tanta diversión y puede ir tan rápido? Este que ves aquí es el Toyota GR Yaris Special Edition Sepp Oyer y como puedes ver tiene notables diferencias estéticas y mecánicas que te voy a decir ahora que ha sido diseñado por el 8 veces campeón del mundo de rallies Oyer. Para empezar, esta bandera francesa nacionalidad de Oyer en la parrilla y además hay una bandera francesa también en las llantas. Las pinzas también son diferentes porque están pintadas en color azul, este color gris mate es exclusivo de esta versión y uno de los puntos más importantes es este alerón posterior que es de fibra de carbono con plástico reforzado y ha sido elegido por Oyer y se parece mucho a la versión de rallies. Y en la zaga pues la placa de esta edición especial. Vamos dentro porque también hay alguna diferencia que otra. Y aquí en el interior hay menos diferencias pero también tenemos aquí una placa con los dos laboreles de Oyer y pespuntes en color rojo, negro y blanco los colores de la bandera francesa. Un coche pues una versión muy patria. Pero la mayor diferencia son los modos de conducción con ese reparto de par entre el eje delantero y trasero. Al normal de la versión normal del GR Yaris se unen el Morizzo, ya sabes, a Toyota y el modo SEP. Varían el reparto de par pues para, por ejemplo, el de SEP se envía 60 atrás, 40 adelante cuando el normal es 60-40 y el Morizzo no lo ha dicho Toyota pero dicen que está configurado para un desempeño perfecto en competición. Y nada más, comentar de precios no sabemos, yo creo que superar los 75.000 euros con creces, cuando lo sepamos, te lo decimos. Ahora sí, cojo el casco y nos metemos a circuito. Bueno, pues ya estoy a los manos de esta edición especial SEP Oyer. Ya te he contado las diferencias estéticas, pero ahora te voy a contar las mecánicas. Y es que los modos de reparto de par son diferentes. Está el normal, el SEP y el Morizzo. Morizzo no sabemos el reparto de par, sí que elijo a Toyota que está especialmente preparado pues para una conducción más efectiva en competición. Entiendo que será un 50-50 o quizá un reparto más al eje trasero pero no lo han confirmado. Sí está confirmado el modo Oyer que es un 40 adelante y 60 atrás y luego el modo normal 60-40. es una pasada que cambios de apoyos rápidos. lo que pasa es que te... También tenemos ese cuando reduces con el cambio manual te iguala las revoluciones te hace el punto de agua automático y pues es una delicia puedes ir rapidísimo con él rapidísimo qué divertido como empuja esto vaya bomba seguro que te he puesto los dientes largos con cuál me quedo yo porque también he probado automático pues para uso diario quizá el automático porque funciona muy bien es de convertidor de par funciona muy bien pero para circuito creo que este manual es la clave la verdad bueno cuántas unidades llegarán de este set y también de la otra versión calle rompera pues 100 de cada a europa españa no lo sabemos y hasta aquí la prueba de este gr yaris sep edición es un coche muy 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 divertido más aún esta edición especial con esos modos de conducción tiene ahora 280 caballos de potencia ese tres cilindros 1.6 19 caballos más que la anterior 390 de par en vez de 360 bueno toyota ha mejorado todo tiene más puntos de soldadura el tope del amortiguador es diferente se ha mejorado la suspensión es más rígida la refrigeración del motor también es mejor de hecho ahora lleva el pulverizador del intercooler que antes sólo estaba disponible en japón pues ahora lo lleva de serie o sea ha mejorado todo y ya te digo es una auténtica máquina de diversión una bombita atómica que un coche puede ofrecer tanta diversión y puede ir tan rápido es digno de alabar así que muchas gracias toyota por permitir hacer estos coches y hasta aquí el vídeo si te ha gustado dale a like y si no estás suscrito a nuestro canal suscríbete hasta la próxima